Inglaterra han quedado en el número 5 y Francia en el 4, por donde le veas es el partido de cuartos de final y ni modo, uno de los dos tiene que eliminarse, Inglaterra y Francia se han enfrentado dos veces en mundiales, las dos veces ha ganado Inglaterra, entonces vamos a ver qué sucede, si quieres ahí platícanos un poquito de los XG que traemos para estos equipos. Acá goles esperados en contra, contra Inglaterra 3.1 y si quitas los penales 2.7 y Francia 3.4 y si quitas los penales 2.6, entonces también los dos bastante sólidos defensivamente están dentro del top 10 en cuanto a goles esperados de todo el torneo y en goles esperados para anotar Francia tienen 8.6, es el segundo mejor de los que quedan, nada más abajo de Brasil y luego es Argentina e Inglaterra después con 6.3, entonces bueno también Inglaterra tuvo una goleada, metió 6-2 a Irán y el 3-0 a Senegal también, entonces también pueden ser medio inflados, pero bueno también Francia jugó contra Australia, entonces también puede estar medio inflado, igual lo inflado se medio compensa por los dos lados, yo también veo muy, 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 muy parejos estos dos, son también grandes generadores a la ofensiva, tienen mucha llegada, defensivamente todos son bastante sólidos, Harry Maguire está jugando bien. Sí, está jugando muy bien, sí, 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 que eso sorprende a todos, de Francia se habló mucho por todas las bajas que tiene y luego al último se baja también Karim Benzema y todos decían no, Francia no la va a hacer, digo es un buen equipo pero en esta ocasión no y pues mira dónde va a ir. Y Mbappé el juego pasado, qué espectacular, los goles que se aventó también, no, este va a ser, o sea, una de esas finales adelantadas, es un manjar para el sábado, para la hora de la carnita asada, juego muy complicado, yo creo que acaba ganando Francia 2-1. Ok, yo por este partido ni siquiera pronostiqué, lo traigo en blanco, porque dije voy a seguirlo pensando mientras voy manejando para hacer el video, este, creo que van a quedar 1-1, no se va a ir a penales, yo creo que en tiempo esta se va a definir, pero yo me voy por Inglaterra, yo veo que gana Inglaterra 2-1 en tiempo de sextos, a ver si no nos reímos de nuestros pronósticos ya después, pero eso es lo que yo creo que va a pasar, 4-4 y... Sí, es una cosa rara. Este juego va a estar espectacular, ahí sí también, bienvenidos sus comentarios para que nos digan por qué piensan una cosa, por qué la otra, aquí la verdad es que prácticamente es un volado, son muy buenos equipos, practican un fútbol muy sólido, se conocen mucho, tienen mucha experiencia, uno es el campeón del mundo, uno es un campeón de Europa, o sea, es un juegazo, la verdad, básicamente ponle tu pronóstico y disfruta el juego.